Cuando te golpeas con el... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No muestro la foto porque no importa igual Y yo dije ¿Quién es? Y él como que la cara No, la foto no No, no, la foto no Estoy tratando de hacer la fotos ¡Pues! ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Feliz martes! No hace mucho Le puse a nuevo vlog Las mejores son ustedes ¡Chale hasta el like! ¡Y tengo como un Kohl'saur aquí! ¡Me duele! Y todavía lo amo ¡Viejísimo Kohl! pero me encanta entonces esto va a parecer deja vu pero no es realmente no es deja vu porque traigo el pelo up traigo el snapchat porque me la puse everybody was loving it like for 5 minutes though because I just put it on because I changed like a mala porque yo me cambio como 25 meses al día después irme ven con ella mañana es porque me la puse como una hora and if I like it I wear it more than twice what's up entonces vamos a ir a Starway porque me quedé con el antojo será esa la noticia Jess? estás embarazada así le vamos a poner este video no, no es eso los bebés son hermosos y los amo pero son caros entonces yo necesito ser como que multimillonaria porque como que yo soy cara a mí me gusta lo caro y yo soy selfish yo me amo demasiado como que mucho yo todo yo me compro todo para mí you know how that is? entonces con un bebé esto sería muy difícil eso no hay bebé, ok? no hay bebé yo sé que la voy a explicar un poquito story opa Subway dije Subway a Starbucks me estoy confundida entonces por el tema en 3, 2, 1 vamos a aparecer con un sándwich creo que tienen que ver footage corre el video por favor mientras contesto los mensajitos ah, 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 ah ah está apareciendo el déjà vu ah, como hoy no es el día del bendito sándwich ah, would you look at that? yes let's park right over here like a bus like we don't give a shit because we're blogging yeah that's how you park all crooked let's go get a subway yeah uh-huh haha what? welcome yeah I'm trying to find my key trying not to lose my freaking card estoy detrás de la cámara pa que tu lo sepas quiero que rápido fue eso demasiado rápido aquí está mi sándwich yes antes de empezar a comer en cámara mi amor últimamente está muy de moda en YouTube comer como que en cámara como que hacer videos de comida lo empezaron los americanos como siempre todo el mundo está haciéndolo ahora a mí me parece disgusting porque yo tengo como esto yo no soporto yo no soporto escuchar a las personas como comer lo que es como crunchy es algo de la mente sí yes es algo mental locas ven hasta me pongo como que furiosa solo de pensarlo y le digo locas y todo pero eso es de cariño como que yo locas que la que escuchar a alguien como comer papitas y hacer esos ruidos insoportables no lo soporto entonces como que está tan de moda no es que tengo amores pero esto es pan pero ve la voy a entojar full time full time mega time entonces este es un tutorial de como comer en cámara hay personas que tú dices con contra yo no lo soporto no lo soporto perdóneme yo sé que muchos de ustedes son así nos sacan de quicio escuchar yo sé que you're okay with me eating my sandwich right no hay problema sí ¿qué haces aquí entonces? ah masoquista I don't know what I'm doing right now but I'm hungry this is good no sé lo que estoy haciendo ahora pero tengo hambre esto está súper bueno y no sé por qué estoy traduciendo todo because I'm cool like that esto tiene cucumbers pepino y tiene jalapeño yo lo como picante but this is yummy I can't put you guys through this voy a comer por el cámara la música tu sensualidad llena mi alma tengo el pelo como una senda loca I don't care super fancy this is how you eat you don't ruin your lipstick hola mis bellas como están las más bellas del mundo créetelo que para mí todas las que están viendo este canal ahora mismo son las más bellas del mundo estoy aquí en el flasito así calándome esto estaba como que detrás del el día está súper feo atrás de allá atrás de mí se cayó entonces ni idea que tenía esto that's me a birdie ni idea que tenía esto y tuve que abrir una esponja nueva tuve que utilizar una nueva porque las otras están sucias primera vez que voy a utilizar so quiero utilizar estos colores estos colores se utilizan si quieres verte mucho más joven de lo que eres entonces yo tuve que combinar el vlog de ayer porque fue muy poquito con el de hoy tranquila que no va a salir así como un clown nos vemos de vez en cuando porque yo trabajo como negra para poder vivir como una blanca si o que este uy se soltó la lluvia papi y ya que ayer les hablé de la misofonia con los truenos y todo de verdad vemos personas que no soportamos los sonidos cotidianos de otras personas ruidos como lo que es comer masticar toser como de ciertos objetos pero vamos a llamarlo sensibilidad selectiva al sonido y es esa fobia esa falta de tolerancia a los sonidos es un trastorno neurológico ok pero estoy segura que está localizado en las altas estructuras del sistema nervioso guapa e inteligente por ejemplo por ejemplo mi issue es como los sonidos específicos básicamente pues el de masticar y el crunchy crunchy y you're slapping like all over the place slapping your mouth yeah no no es conmigo a usted le pasa y para esto como que no hay cura o tratamiento como le dicen este yo trato como que de zoned out yeah o mucha gente escucha música o si existe eso si tú tienes estos síntomas de que esto ahora acabo de llenar pues sufre de lo mismo basically we cannot tolerate shit damn so smart Jess like por eso por si acaso están como que esta Jess me está cogiendo de bobo pero en serio ya lo saben tengo una explicación para eso ven así es que se entienda la gente hablando no juzgues no critiques thank you pero sigue mirando este blanco ok ok utilice el blush casi no se ve por la luz y eso y estas brochas de profusion son demasiado suaves chicas ahora quiero utilizar el día de hoy un labial ay me llegó un snapchat yo amo a ver yo amo ver sus snapshots y me emociono más cuando son videos porque conozco sus caritas ah mira que es anyway quiero utilizar el día de hoy como un labial morado yo no sé si los mostré por aquí pero yo yo los saqué de la caja y eso los compré no hace mucho se los mostré por el snapchat ok quiero utilizar un labial morado pero yo no me quiero ir como como heroin de mac do I even have it in here yes I do ups uy la caché heroin es heroin miren ya no sé no quiero utilizar heroin porque es como que everybody knows heroin oh my god esto me tiene mal me agobia es que me duele ven es súper chulo este es heroin de mac y también tengo pure heroin que pure heroin que este ya es como muy mira este es como un bumpy pero como no yo no lo utilizo pues oh my god ni siquiera no lo incluí en el video de mi otro canal labiales bumpy el que no lo utilizo este es de la cantante lord lord would you look at that so yeah pero quiero un yo siempre combino mis labiales todo el tiempo nunca nunca vas a saber cuáles porque mis labiales siempre yeah y estos si se preguntan si son buenos no son mate no son mate ok el aplicador es así de esponja como que como que tipo spatula spatula damn mama freaking guru guru de de los labiales y se ve chulo se ve bonito creo que me lo va a quedar pero yo quería mostrarles que los compre y no son como que mate ok hay unos de esta misma marca de prof profusion yo se que en español le dicen diferente pero yo le digo profusion y me da demasiada risa cada vez que digo profusion because it just sounds really funny se escucha muy gracioso perdonenme y estos y estos son nuevos yo no los incluí en los labiales bumpy obviamente van a estar en la colección de los labiales bumpy que no terminamos hoy si me pongo a hablar de ellos entonces a que se parecen estos verdad que se parecen a los de Kat Von D Kat Von D y estos es como you know la versión shippy uy regresamos a usar shippy shippy de barato entonces estos son todos bumpy son de la marca Jessica Lavez entonces son estos son todos bumpy bien bonitos estos por ejemplo este color shudo todos son shudos son 5 este lo utilicé ya con uno de esos por allá este lo utilicé con uno de los de los de JLB son de la misma marca los combine son súper bonitos y estos son como más tipo glossy como brillo labial no se camate obviamente se transfiere ya pusimos gas yay ahora necesitamos dios yo perdí tanto tiempo perdí tanto tiempo en casa haciendo nada y toilet paper necesitamos comida para los jajaritos que parece que cada vez que estoy blogging en la casa que estoy como que en una selva o algo así son tan ruidosos saludos ya conocen mi cara me puse aquí en la muñeca dos bases de la infallible de L'oreal esta es natural beige y la de aquí es como golden beige ninguna este golden beige este natural beige ay ya no sé y la ton me quedan súper oscuras me doy por lo que es de verdad que sí otra cosa que he escuchado es que estas son súper buenas siempre me gusta tratar diferentes así que si ustedes saben de una buena déjenme saber por favor gracias entonces necesitamos papel toilet también vamos ya estoy como que considerando esto muy seriamente porque yo tengo como un burner un candle burner que es para las velas y eso esto es edición limitada y huele divino divine de granada colores como más como más de temporada ¿no? navidad y qué sé yo qué uy y pues claro y este este manzana con canela muy típico para estas temporadas y aparentemente esto huele amor a una vainilla y biscotti como un biscottito estos son como los wax el wax wax no me llevaré ninguno ah necesito esto de paper ¿dónde está? es en serio para las bellacas solo Puerto Rico me está entendiendo en este momento en serio por eso ahí a mí me daría bochorno como pagar por eso ¿sabes? masajea y juega dos en uno me muero como pueden ver estoy en el área de los zapatos como siempre desilusión total target target pero se escucha muy solo esta área yo creo que ya saben por qué les muestro por encimita porque en realidad no hay nada que digamos como que ay sabe 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 aquí aquí es Gracias.